A ver, ¿dónde estamos? Es un bicho En Cuenca En Cuenca, venga Vídeo Cuenca A ver las casas colgadas A ver si os gusta Cuenca Vamos, dentro vídeo A ver, ¿dónde estamos? A ver, ¿dónde estamos? A ver, ¿dónde estamos? Hace años yo vine a Cuenca y recuerdo y recuerdo que había un puente que había hecho un discípulo de Eiffel me parece que era y lo estoy viendo ahí, vamos a subir hasta arriba a ver el puente porque es visita obligatoria si vienes a Cuenca a subir ese puente que está por encima del río Huecar, que es el río que rodea todo Cuenca, bueno, mirad, a ver desde aquí se pide una panorámica buena eso de ahí es el puente al que vamos a subir para allá vamos y las casas, como dije antes como dijo María José, son esas de ahí que son cuatro casas colgadas no colgantes, si venís a Cuenca no digáis que son casas colgantes porque la gente se mosquea son casas colgadas, venga, las voy a sacar más de cerquita y si venís a Cuenca no digáis que son más de cerquita de Cuenca no digáis que son y no es el puente que son Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nunca la había estrenado. Gracias por ver el video. Gracias. Y muchas cosas más. Gracias. 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 Bueno, para mí, hemos estado en tres o cuatro aquí, en tres, ¿no? Sí, tres. ¿Cuatro? Cuatro. ¿Allá está y otro en dos? Sí, pues bueno. Estaba todo, estaba todo bueno. Estaba todo muy bueno. Así que nada, os recomendamos el nivel. Y nada, ya voy a cortar aquí, seguimos las vacaciones, pero ya más tranquilos en Madrid. Y con la familia. Con la familia. Con la familia. Con la familia. Sí, con mi hermana, vaya. Y nada, así que nada, ya sabéis. Otro video de un viajecillo. Otro video de un viajecillo. Tengo pendientes subidos los videos del viaje Italia, de la luna de miedo. Que ya lo subiremos. Mejor de ningún. Venga, hasta luego, guapos. Ahí tenemos a Jairo, que no para de andar corriendo. Venga, pero no te pare. Ahí lo lleváis. Dice que no graba, que no grabo yo.